Todos los expresidentes vivos de Estados Unidos, a excepción del republicano Donald Trump, se unieron en este video para transmitir un importante mensaje a los estadounidenses. Vacúnense contra la COVID-19 tan pronto como sea posible. En la campaña publicitaria participaron los expresidentes demócratas Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter y el republicano George Bush, así como las ex primeras damas Michelle Obama, Hillary Clinton, Rosalind Carter y Laura Bush. En las imágenes, todos salen recibiendo la vacuna y acaba con una foto de Carter sonriente y sosteniendo su cartilla de vacunación. Trump y la ex primera dama Melania no participaron en los anuncios, aunque ambos recibieron la vacuna en enero cuando aún estaban en la Casa Blanca, lo que no se dio a conocer hasta semanas después de haber dejado Washington. El miércoles, antes de que se divulgaran los anuncios, Trump publicó un comunicado para reivindicar que se le dé crédito por la vacuna contra la COVID-19.